muy buenos chicos cómo están se han venido y estamos sin impact y al parecer ha salido lo que es donde a lo que voy a hacer el próximo banner de la 4.7 en general de los 4 3 4 3 no hemos terminado ni siquiera versión 4.6 y ya nos han metido un patazo muy extremo a nuestra cartera aquellos que se han ido pues básicamente por arlequinos que no soy uno de ellos gracias a dios a chuparra los arlequinos en el cierta broma si saquen arlequinos este bueno en fin ya saben me encanta hacer bromas como estas pesadas de estúpidas o locas que a mí me dan risa y si no está risa pues no pasa bien en fin volvamos al comentario de la semana a no a no a éste allí en el imbécil no pasa nada entonces tenemos aquí en pantalla lo que probablemente sea el banner de la 4.7 y probablemente sean sus dos ya sabíamos de antemano por por las por la presentación de la 4.7 que clorinde junto con sigue wine y van a venir ya tenemos nombrado que prácticamente las dos son cinco estrellas con lo cual pues bueno no nos queda de otra más que pues aguantarnos de que queríamos a la loli content y pues ahora vamos a tener la oportunidad de sacar y bien la gran mayoría en este caso esperábamos arlequino no era mi caso al yo esperaba clorinde desde hace mucho tiempo pues al parecer nos va a venir en esta versión en la primera parte va a venir junto con alhacen y aquí es donde voy a llorar como negro un montón porque pues bueno me va a salir con pps que yo esperaba para una versión 4.7 pues si nos va a venir al parecer con el señorito alhacen uno de los mejores dps de dentro salvo contando la aplicación de en ajida y algunas otras cuestiones que hacen mucho mejor bajir aquella porque fue algo que debatí ahora con colegas porque siempre platico estas situaciones para poder hablar de estos van al final sacó mi opinión pero también trato de mezclar un poco de la opinión de todos ellos para que pueda traerles esta información bien quien de los dos tendría la mejor opción para escogerse en estos cuatro banners y en la segunda parte al parecer nos han cambiado ahora sí por fin a furina aquellos que no quisieron sacar a furina al principio están arrepentidos pues van a tener una nueva oportunidad de sacar a furina que preservarse la parte de la 4.7 iba a venir junto a sigue wine en este caso ya sabemos un poquito más de wine que más adelante de un vídeo de información sobre ella y obviamente también el color inde y cómo debe ir armada como debería ir armada o una prearmación bien estamos tendremos que escoger entre estos cuatro personajes de los cuales dos de ellos sabemos que son muy buenos alhacen en este caso para dentro y furina para aumentar el daño de los equipos salvo que en este caso lleve un soporte de healing para darle más potencial bien a quien debo sacar de estos personajes oa por quien de borrar para sacar prioridad bien en el caso de clorinde y en el caso de alhacen cualquiera de los dos son buenas opciones pero si somos sinceros y tenemos que tomar en cuenta esto para una cuenta que va empezando o que va medianamente empezando quien sacaría más provecho de los dos bien clorinde sabemos por y lo que quieran que pues si va a ser bastante buena o inclusive similar a lo que es el darle quino pero esto solamente estoy diciendo de dientes para afuera y no sabemos 100% pues ahora probemos no la pongamos como un ser más o menos decente vamos a saber qué daño va a lograr hacer pero en el caso de alhacen sí que sabemos bastante de él y sí que sabemos que por él se apropia en mi canal yo no tengo en cuenta secundaria y es un personaje que mete un daño burrísimo contraparte de tener ciertos compañeros en su equipo que si son necesarios para sacarle y hacerlo bastante bien en el caso de la segunda parte tenemos así igual ya el caso urina quien valdría la pena de estas dos si tomamos en cuenta lo que ya ha comentado al principio pues en el caso de ellos que sigue wine al parecer va a ser una especie rara de soporte para los los de pacto vital e inclusive va a trabajar con esta mecánica junto con que como va a trabajar que ya parece ser que se está volviendo algo de moda el pacto vital y si tómenlo en mucho en cuenta que probablemente los próximos personas fuertes que vayan a venir pues tendrán alguna especie de mecánica compacto pacto vital hasta que se les hinche el huevo a baja mi joyo y termine sacando una nueva mecánica como de natland bien tomen en cuenta que a partir de aquí ya se va a terminar prácticamente todos los personajes que se presentaron en la 4 pero quien debería sacar de esta segunda parte si es que es igual o purina y solamente yo preferiría sacar a furina porque la escucha de mucho tiempo ya sabemos su potencial y todavía no sabemos el de sigue wine y me lo ponen por el lado de los soportes y realmente termina siendo si hay un buen soporte porque el hidro es uno de los mejores elementos del juego quieran o no no por daño sino por utilidad y porque en algunos casos también llega a ser bastante daño sobre todo en el caso de hayato y en el caso de nivel y por ahí se me cuela tartaglia también que tiene su base de fan pues yo preferiría sacar un soporte recuerden que al final los soportes son mucho mejores que los dps y al final con dps más o menos pues lograríamos sacar mucho daño el abismo que el tanto y fuerte el juego sobre todo porque van a meter un abismo 4 en la 4.7 nuevo vale que bueno no sabemos todavía de él y probablemente necesitemos ese daño extremo que van aumentando por el power clip que al parecer ya se está dando muy común a partir de arlequino bien al final cuál de los cuatro yo creo que considero que debe ser mejor vale tomamos en cuenta en este apartado ya de todos los cuatro hablado un poquito y realmente quisiera ponerles un orden en el cual vale la pena de que el orden va a sonar un poco raro esto va a sonar muy raro vale porque al final de cuentas dos de esos personajes no los tenemos voy a ponerle plantearles la idea general a la cual llegamos en consenso con las personas con las que platiqué que son también personas que puedan alguien sin bastante asiduo como yo dedican bastante tiempo y consideran la importancia de un personaje sobre cuál valdría la pena y al final yo les diría cuál sería mi decisión está bien en mi situación o en la situación en la que yo me encuentro ya la situación de cada quien depende puesto que todos tendrán sus personajes gustos y tendrán alguna base de personajes ya armada con la cual pues bueno les faltarán uno u otro bien para aquellos que no tienen ninguno de los cuatro yo considería que aunque suene raro la mejor opción sería así wine porque bueno como ya lo dije es un soporte que bueno hasta ahorita nos han presentado como un soporte no sabemos si nos van a cambiar a futuro sería la mejor opción y no tenemos falta de algún soporte ya tenemos un soporte la mejor opción si la tenemos sería furida por el hecho del incremento de daño ya no necesitaríamos el uso de una mona que bueno pues un poquito ya que es la la persona que bueno también su mecánica más compleja y en el caso de furina puede más llevadera además de la aplicación de hidro grande que tiene y que tiene ciertos requisitos furina para que funcione pero no voy a hablar aquí de ello simplemente les estoy hablando de lo general son cada persona posterior de ello yo dejaría al hasen y usted era bueno estás loco porque te vuelves lo que deja a esta a color india hasta lo último bien nuevamente vuelvo a repetir que aplicamos la lógica del juego de genshin es los soportes primero y luego los dps y usted ya tiene o no tiene más bien si no tiene soportes lo mejor es conseguir soporte y sigue wine y furina aportan mucho más al equipo que si no tuviera perdón que tipos donde pues básicamente no tiene un dps ahora y ya tiene suficiente soporte ya tiene a furina tiene a otros personajes soportes pues al hasen sería la mejor opción si es que no tiene daño dentro recuerden que los más grandes personajes de dentro en este caso son al hasen y obviamente agidas son los personajes que más dentro van a meter junto con el pantalón y veces ya me dejaron con el pantalón el chamaco poder con este y el nombre con vaisu vale con los tres que considero que más dentro meten si hay otros como el viajero y por ley pero bueno en fin dejo hasta lo último a clorinde por la simple y sencilla razón de que no conocemos qué daño va a terminar por inde no porque sea mala no porque ya ahorita los esté predisponiendo es la opinión general que la gente tiene que ya tiene cuentas avanzadas ya tiene cuentas con grandes personajes gente que ya se pasa el abismo y gente que obviamente ya conoce las mecánicas del juego y no quiere llevarse una sorpresa esto ya son gente experta por así decirlo vale y si me preguntara mi opinión personal que no me la están preguntando pero yo las estoy dando simplemente iría por una situación en mi caso yo ya tengo a furina y los otros tres no los tengo vale en el caso de clorinde ya tengo a raiden realmente no la necesitaría entre comillas salvo por el hecho de que pues obviamente el personaje y porque obviamente estoy seguro que clorinde y funciona similar a lo que funciona arlequino pues va a llegar a meter mucho más daño probablemente que raiden no lo sabemos vale para que salga al hansen por otro lado es mi segunda opción y es lo que más me interesaría sacar antes que clorinde puesto que no lo tengo en mi equipo no tengo ese ese daño de él si tengo a una gira pero me falta el dps similar a él que vaya de ataque por mi estilo de juego después de ello pues iría por sigue wine pero no tenemos productos realmente para todo vale seamos sinceros y no vamos a tener pronto después de las tiradas que le hicimos al equino pues muy difícilmente la gran mayoría tendrá para escoger a todos cuáles son los dos que realmente valdrían la pena y no tienen a furina saquen a furina yo sinceramente furina en una cuenta media una cuenta grande furina va a cambiar mucho y sobre todo va a dar la posibilidad de dejar libre a 5 y dejar libre y elan para otros equipos como por ejemplo el equipo aunque para estos dos y ella podría ir en otro equipo y fuera de ella pues sacaría si wine claramente sacaría sido igual si me hiciera falta soporte pero como no me falta soporte probablemente lo deja para una cuenta secretaria y en el caso de lo más importante para mí en este momento probablemente sería sobre machos serían waifus que en este caso serían clorinde por ser la nueva personaje y bueno intentar te intentaría sacar o es lo que voy a hacer lo van a ver en vivo como siempre las tiradas yo los invito probablemente terminaré tirando unas tiradillas ahí para hacer si es que no me vuelve a salir alguna sorpresa media rara y nada chicos esta es mi pequeña opinión espero haya servido que a lo mejor no es la mejor opinión y sé que gente más experta que yo probablemente tenga otra opinión pero bueno al final lo importante es que usted escoja su personaje por su es de su cuenta no tanto por el gusto del personaje al final todos los personajes vuelven a salir clorinde ahorita es su primera vez volverá a salir al hasen creo que ya es su tercera vez que sale con lo cual pues bueno pero segunda no recuerdo exactamente con lo cual pues bueno está volviendo nuevamente para que no tengan pues carlos a la opción y es que ya lo conocemos porque solamente al hasen y furina son dos personajes que ayudan a mejorar cualquiera las otras dos pues no sabemos todavía hasta que salgan ya sabremos más de ella y os informaré de esto en un posible vídeo que nos vemos en la próxima bye bye